Muy contento, creo que todo el sacrificio que se hizo este torneo merecíamos para estar nuevamente en una final. Yo creo que los últimos torneos hemos quedado en la semifinal y era la cuota pendiente que teníamos, gracias a Dios. Se pasó esta fase de semifinal y ahora aprovechar estos momentos que no todas las veces se vive. No, yo no quisiera hablar de ese tema porque, como te digo, quisiera irme de la mejor manera si es que me voy, porque no está nada, digamos, concretado todavía. Me quiero ir como un campeón, así que, y me voy muy contento si me voy, por todo lo que este club me ha dado y lo que yo le he dado al club, ¿no? Y, como te digo, ahora hay que disfrutar de este momento. Creo que no todas las veces se juega nuevamente en una final y nosotros somos muy privilegiados, ¿no? Al estar nuevamente en una final y tratar de aprovechar.